Ganaba en lo alto para aquí, le queda la mitad de la cancha para Cabral La puntió, la va todo bien pronto, la bajó y sugo, le queda para Cabral Pegó el arco, Campastrini, se lo fue la rica, le quedó el truque, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Boles! Ferreira Chucky, apareció para capturar el rebote de Campastrini Y me le madrugó, porque apareció Cabral, le jugaron rápida Preto para Insúa, Insúa para Cabral, que castigó De media distancia se le fue larga, el rebote a Campastrini fue Ferreira Juan Chucky para ponerlo temprano arriba, Vélez Arfield Facundo Ferreira, al minuto 40 de juego Dice que Vélez, ahora el líder contra Newells Dice que Vélez quiere pelear el campeonato ¡Gol de Facundo Ferreira, sí! Al minuto 40 de juego Vélez 1-0-0 ¡Gol! Tiro libre, para Vélez Arfield se enoja el faro también Ahora sí está ganando, desde el vestuario prácticamente Vélez Le digo, he quedado herido con el gol de Vélez Me agarró una baja de tensión importante Lo estoy escuchando y me extraña, no sé Un hombre que le imprime mucha fuerza al relato y nos queda herido Bueno, es su mano Martín Me quedó para Isuga, la pobre para Proto, está habilitado la media luna La quiso puntear, otra vez Proto, 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 Proto ¡Gol! 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 Proto, Proto luchando la pelota Embaruchada Allí desde la media luna del área A los tumbos se la llevó Proto Para quedarle en el último rebote limpio frente a Campestrini Para acomodarse de derecha Y entre las piernas del arquero Mandar, despachar la pelota El segundo gol de Vélez Vélez quiere dar pelea En el inicial, en un arranque frenético A los nueve minutos yo le gana Arsenal 2 a 0 Si antes estaba herido Y le digo ahora Con gol de Lucas Proto En el 2, Arsenal 0 ¿Sabés que un regalo así como los que está dando Arsenal no se encuentra todos los días? La tiene Zelaya, mete al centro La tiene que sacar Cubero, le pifió Le viene quedando la pelota para Proto que vino hasta abajo A buscar, a sacar la pelota del fondo La tiene el capitán Proto, mítico Récord Cubero Juega la pelota para Cabral Cabral que la viene cambiando para Insuba Para el sector izquierdo toca para Dominguez Dominguez que la pone vertical para Cabral Que tiene que jugarse la piel Por así con Espinoza, la cambio bien por la derecha Para que se venga el Proto Fabián Cubero La pone para Lucas Prato Va jugando ahora para la mitad de la cancha para Luquita Romero Pisa la pelota, mire el panorama, cambia para la derecha Piensa la jugada Vélez La pone para el círculo central con el pecho La mató Cabral de primera La toca para Prato Prato que la juega para Romero Andá Papa, andá Papa, pide Gareca Se florea para el sector derecho Y por ahora Papa no le hace caso a Gareca Viene Romero Va a tirar al centro Está adelantado Ferreira Viene al centro No, se frena Ahora Romero La marca Damián Pérez Se acomoda Toca para Prato De espaldas está Lunga Va a tirar al centro Ahora sí Se acomoda Mete al centro por lo bajo para Ferreira ¡Gol! 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 Ferreira otra vez el choque Y toda la jugada la hicieron Entre Romero y Prato Y la tanqueta Por la derecha contra la línea Se sacó la marca Levantó la cabeza Y lo habilitó Ferreira Que con la pelota que le quedaba Lento atrás Tiró su cuerpo Inclinó la balanza Y definió Arriba el primer palo de Campestrini En 24 Cuando vino el centro Desde la derecha Pasaba a la espalda de Peruzi Solo, solito y solo Aguirre Pone ahora el descuento En 26 minutos Del primer tiempo Lluvia de goles Tenemos en el sur Nico Aguirre hizo el gol de Arsenal Vélez 3 Arsenal 1 Bueno, le hago 2 por 1 Le comento en este caso Los dos goles En una sola situación Porque el partido está Completamente Roto Como diría Bielsa Se arma A favor de Vélez Avanza el fortín Y convierte Prato en una noche espectacular Ferreira Que decir Había empezado la jugada En una Maniobra suelta De Romero Por el sector derecho Y Vélez Cada vez que toca La puerta del área De Arsenal Golpea Regalos como nunca En su historia Vélez está recibiendo Esta noche Y un pelotazo cruzado Lo habíamos dicho Gino no está bien No está bien parado No encuentra su lugar En la cancha Lo durmió Absolutamente El bicho Aguirre Apareciendo por atrás Y descuenta Arsenal El fútbol es incierto Martino No hablen de merecimientos No hablen absolutamente De nada Porque este partido No lo tiene Es palo y palo De un lado del otro Por ahora 4 goles en 21 minutos Diga que favorece el fortín Un abrazo Grande a toda la familia Paragueri Va a cobrar El tiro libre Federico Insúa Hay dos grupos En el área Viene el centro Pasado para Ferreira Que la baja de cabeza Llega a Tobio 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 Gol 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 ¡Bienes! Fernando Tobio, el lungo Tobio apareció en el área en una jugada de pizarrón, en su alacarición, vacío para que Ferreira abierto por la izquierda la mande al corazón del área y aparezca Fernando Tobio para empujar la pelota agónicamente al fondo del arco de un campestrini que estaba sacado hacia uno de los palos en seis minutos del complemento, Vélez comienza a firmar la victoria y la punta del campeonato, con gol de Fernando Tobio Vélez sortió el 4, Arsenal 1 cuando cometió falta Fabián Cubero, tiene la pelota ahora para jugarla rápido el área, salta Tobio gana bien Fernando Tobio, la venía a buscar por aquí Prato lucha, el hombre de Vélez sortió, le viene quedando Bragueri cambia, ahora para buscarlo a Canales, lo anticipa bien Dominguez bien por Sebastián, la mata Nervo, la levanta a la mitad de la cancha se lo regaló Prato, que la pone para Ferreira la juega, ahora abierta para Prato no lo pudo encontrar en primera instancia el que la tiene en la tanqueta Prato que juega para Cabral Cabral que lo toca para el Pocho Insúa que juega la personal toca para Prato Prato que juega para Romerito Romerito para el Pocho que bien que le hicieron Pocasela y cortada para Prato va la pelota, se miró para Prato Prato, Prato para Ferreira Ferreira, Ferreira, gol gol, 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 aso, con aso Vélez Ferreira, llévese la pelota Chucky la jugada que la toquetearon en temprano Insúa Ferreira y la van en coche todos para toquetear en el área para que la justicia para sí Facundo Ferreira para marcar un hat-trick el tercero de Chucky en la noche el quinto de Vélez será el partido más líder que nunca se merece la punta y más Vélez en esta noche de Sarandí con un golazo de Facundo Ferreira 18 del segundo tiempo de regolean en viaducto de los cinco ¡Sí! ¡Arsenal 1!